Hola que tal, yo soy Wistiplay, bienvenidos al quinto episodio de saliéndonos de mapas de Black Ops 3 En esta ocasión nos toca salirnos del mapa de Infection Pero concretamente vamos a intentar ir a la casa de Samantha, esa niña que es muy importante en la historia de zombies Que la verdad yo no sé mucho de esa historia Porque a mi me gustan los zombies, pero no es que me apasionen tanto y la verdad no me intereso mucho en su historia Aunque le estoy tomando el gusto en Black Ops 3 Y bueno, antes de empezar este video ya saben, más de 20 likes para el siguiente episodio Y también quería mandar saludos a Marvin el Papu Pro, Paco León, Alberto ML y a XXZodiacoXX55 Así que dicho esto, vamos con el video Ok, primero que nada les voy a explicar más o menos cuál era nuestra idea cuando queríamos ir a la casa de Samantha en el mapa de Infection Nuestra idea básicamente era intentar llegar lo más cerca posible de la casa Pero como ustedes sabrán, hay límites del mapa, hay límites de altura, hay barras de muerte Y eso hay que estar muy muy cuidadoso al momento de salir de los mapas Porque si la sobrepasamos cualquier línea de muerte o cualquier línea de... De sí, la línea de muerte básicamente, pues caemos y morimos y no podemos llegar a algunas cosas Otra cosa que también hay que tomar muy en cuenta es las cosas que son físicas y las que son transparentes Eso yo creo que ya saben cuáles son, pero igualmente voy a intentar hacer un resumen muy pequeño de esto Básicamente pues nosotros cuando salimos de los mapas, obviamente la gente de Treyarch piensa que no vamos a llegar ahí de ninguna manera Por lo cual hacen la forma, las texturas de las cosas, pero no las hacen físicas, por lo cual si las tocamos nos caemos Una cosa que también hay que tomar en cuenta que yo creo que ya todos saben Es que la casa de Samantha o la supuesta Samantha simplemente es una casa encima de una piedra gigante Entonces ahí está algo muy difícil que es saber lo que es físico y lo que no es físico Porque imagínate que la casa es transparente, nosotros caeríamos y simplemente no habría forma de llegar Imagínate que la piedra es física, bueno pues simplemente podríamos rodear la casa Entonces eso es el problema, así que bueno voy a dejarles unos cuantos intentos y vamos a ver que tal sale Bueno pues aprovechando el momento ya saben, más de 20 likes para el siguiente episodio Suscríbanse si no lo están para más contenido de este estilo Y compartan el video con sus amigos si es que les gusta y quieren que los demás también lo sepan Así que bueno aquí básicamente ya llegamos a la casa, pero hay un problema Recuerdan que les había dicho que uno de los problemas de salir de los mapas era encontrarse con barreras de muerte O con barreras que simplemente no te dejaran pasar hacia ningún lado Bueno pues este fue el caso, simplemente estábamos en lo más alto de la casa Y lo único que podíamos hacer era ir de una punta a otra de la casa Era todo lo que podíamos hacer Esto nos decepcionó un poquito, pero a la vez fue épico Porque nosotros éramos los primeros en llegar tan cerca de la casa En estar lo más cerca posible de la casa De toda la gente que he visto yo creo en internet y en youtube Tal vez nos equivocamos, pero creo que somos los primeros en subir un video tan cerca de la casa de Samantha Así que ya saben gente, más de 50 likes Más de 50 likes, más de 20 likes para el siguiente episodio ya saben Y bueno espero que el video les haya gustado Si fue así dejen su like Si veo que este video es muy apoyado voy a intentar entrar a la casa Así como lo oye voy a intentar literalmente entrar dentro de la casa y ver que hay dentro Y bueno nos vemos en el próximo video Adiós 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 Adiós